Soy mexicana de corazón, yo soy muy orgullosa de mis raíces y también del país de México. Es una galardonada actriz, productora, directora y empresaria. Eva Longoria es una fuerza imparable en la comunidad latina. Esta es una industria en la que tú estás, en la que tú comenzaste, que básicamente ha sido desde siempre dominada por hombres. ¿Cómo tú lograste romper esa barrera y dejar una huella importante? Para las mujeres en Hollywood sí es difícil porque siempre tenemos los papeles muy chiquitos. Siempre estás abajo del hombre en la película, esposa de, novia de, hija de. Y yo creo que ahora con streaming y con todas las plataformas hay más oportunidad. Y también con todas las directoras, escritoras, productoras que están haciendo trabajo, hay un movimiento mucho mejor en Hollywood para las mujeres. Precisamente tú tienes una productora que está creando esas oportunidades para las mujeres. Sí, es la razón que yo quería estar atrás de la cámara, para poner más oportunidades para nuestra comunidad y para las mujeres, obviamente, pero para mí, todo mi trabajo es por eso, porque tenemos muchas historias de nuestra comunidad que no están en la pantalla, no están en televisión y tenemos una cultura increíble. Has trabajado también en documentales sobre los trabajadores agrícolas, de los niños. ¿Por qué esos temas son importantes para ti? Cuando tú pones una cara, este niño está trabajando para las fresas que tú estás comiendo y él no puede comprar las fresas porque son muy caros, pero está trabajando para ti, cambia los corazones un poquito. Corazones a los que Eva llega a través de las numerosas causas que apoya y fundaciones que ha creado, como la organización que ayuda a niños con discapacidades, Futuro Fund y el proyecto Latino Victory. Quiere estar en todos los lugares que no tenemos voz. A través de la fundación que lleva su nombre, Eva trabaja para combatir la pobreza en nuestra comunidad y lo hace a través de la educación. ¿Qué mensaje le darías hoy a las mujeres, a las latinas que quieren comenzar en cualquier industria, o sea, para llegar al éxito? Educación es lo más importante, cualquier industria. Tú tienes que aprender todo lo que puedes hacer para estar preparada para la oportunidad que viene. Tijito tiene cuatro años. ¿Cómo cambió tu vida con la llegada de tu bebé? Yo estaba más madura cuando nació Santi. Yo tenía 43 años cuando nació Santi. Y ya hice todo con mi vida. Yo hice mi carrera, yo hice mi trabajo, yo me viajo mucho. Y yo estaba listo para tener un hijo, para dedicar todo mi tiempo, toda mi energía a él. ¿Sientes que has logrado cambiar un poco la conversación en cuanto a los estereotipos que hay de las latinas, de las mujeres en Hollywood? Sí, hay muchos estereotipos de nuestra comunidad. Y como le dije, hay muchas más historias de nuestra comunidad. Hay muchas más que somos doctores, somos abogadas, somos madres. Y no solo somos narcos o mafiosos o todo que tú puedes ver en las películas. Somos más de sexy, somos inteligentes, somos listas, somos muy capaces de hacer muchas cosas increíbles. Y tenemos muchos errores en nuestra comunidad y yo quiero gritar sus historias. Sí que para Eva todo lo que importa es la igualdad y que su corazón está con la gente. Su corazón está en empoderar a las personas que piensan o sienten que no tienen poder. Eva literalmente inspira a América, a esta América. Esta América. La estrella de Eva Longoria brilla con fuerza desde el 2018 en el Paseo de la Fama de Hollywood. Una estrella que la multifacética actriz y filántropa le ha dedicado a las comunidades hispanas a las que representa. La estrella de Eva Longoria brilla con fuerza desde el 2018 en el Paseo de la Fama 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 de la Fama. ¡Gracias!